En el año 2002, como oficial de reserva del ejército, en calidad de corresponsal de guerra, fui agregado a una compañía de Fuerzas Especiales de Infantería de Marina en una operación para capturar a Martín Caballero, cabecilla del Frente 37 de las FARC. Una de las experiencias grandes fue con el señor oficial de la reserva, el señor Rodrigo Obregón. Compartí con él momento de la operación, donde patrulló no en la parte de actoral, sino en la parte comprometida. O sea, comprometido con nosotros en esa operación, viviendo esa experiencia que nosotros, pues, vivimos. Compartiendo con nosotros la realidad del conflicto que se está viviendo en los Montes de María. Eso era un conflicto bastante, muy peligroso. Acompañar a las tropas que luchan por nuestra democracia es parte de un compromiso que también me llevó a crear la Fundación Colombia Herida, que apoya soldados y policías heridos y las familias de los caídos y heridos de las fuerzas militares y de la policía. Para el año 2002 ya había cubierto varias operaciones militares, pero esa, en Montes de María, me marcó profundamente. Y hoy, 12 años después, quise volver para entender mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Y empezamos a indagar cómo era, antes de ser el infierno, en que se convirtieron los Montes de María. Porque yo tengo 82 años, tengo yo, cumplí ahora el 22 de diciembre. 82 años cumplí. Los Montes de María antes eran humildes. No había muerto, matado, de nada de eso. Y era uno de los que quemaban los voladores aquí en los tiempos de fiesta. ¡Ah! Quemaba los voladores. Y duré 65 años quemando los voladores. Yo, yo, de la Virgen del Carmen, de San Francisco, de los patrones de aquí. Me llevaban a La Peña, me llevaban acá, acá a Pijihuay, a otras partes y así. Era quemando la pólvora. Anteriormente, en los años de mi niñez y mi juventud, Colosó era un paraíso. Pues la gente laboriosa, se esforzaba mucho por el trabajo en el campo. Todos vivíamos, no con mucho, pero sí con lo necesario. Y pues la niñez era libre, feliz, contenta. Se vivía en paz, en seguridad y en protección. Una belleza de, porque no había nada de malo, sino bueno. Bueno, mi infancia la pasé, mi mamá tenía una finquita por aquí, por el cerro, por aquí. Pasé mi infancia allá, después me vine para aquí, para el pueblo. Vivía uno tranquilo, porque no había, cuando eso no había guerra, todavía ni había nada. Estábamos bien por ese lado. Bueno, cuando yo llegué, Colosó era un pueblo muy, bien pacífico, ¿no? Todo el mundo salía con su carga a venderla afuera, lo mismo era por allá. Aparte de no tener alumbrado eléctrico, ¿cómo era la vida cuando usted era niña? ¿Cómo era la gente? Pues como dice uno, un mundo oscuro, pero era mejor. Porque uno no tenía esa perversidad de que cualquiera le hiciera daño. Y uno confiaba en todo el mundo. Uno salía a buscar leña y se encontraba una persona y se alegraba. Se podía salir, se podía amanecer en la calle, se podía andar con los amigos, tomando, todo tranquilo, todo bien. Venían a su casa, bien, todo bien. Los Montes de María, en su totalidad, 100%, eso era muy tranquilo. Usted podía salir de a pie por la región del Joba, salir en Carmen de Bolívar, y usted lo que encontraba era adiós, adiós, vecino, por ahí regresaba en la noche, no encontraba a nadie en quien se pusiera a su paso. Bueno, muy bonito que era Chalán, no sé. Nos veíamos las novelas esas que usted daba. Montes de María y en general la costa atlántica habían sido inmunes a la violencia que asolaba a Colombia, hasta que en los años 80, grupos de las guerrillas comunistas del ERP, EPL y ELN empezaron a delinquir allí, abriéndole el camino a la toma a sangre y fuego de los Montes por los frentes 35 y 37 de las FARC, liderados por el tristemente célebre Martín Caballero. En rechazo a la extorsión, minados, asesinatos y terror indiscriminado, grupos de autodefensas hicieron su aparición, añadiendole a la batalla de los Montes de María su implacable marca de horror. Este fue el escenario al que se enfrentaron las fuerzas del Estado y, en particular, la infantería de Marina. Cuando vino que venía la violencia, que ya la violencia fueron, mataron a uno, mataron a dos, después ya sí se corrompió eso, que eso se volvió un desastre. Y que los muchachos, los muchachos eran los muchachos del monte, cuando vinieron. Entonces vino ya la ley, ya a recoger un poco la cosa, ya los soldados, la cosa, hasta que ya se fue empezando la cosa por ahí. ¿Y los muchachos eran qué, la guerrilla? Sí, la guerrilla, y que la guerrilla. Yo no los conocía a ellos, no los conocía, pero no, que está la guerrilla, con una plomera por allá, otra plomera por acá, le contestaban la policía acá. Pero después se metió la guerrilla aquí, uno tenía esta miedo de salir, a las seis de la tarde se acostaba. Era muy duro la vivencia, ya que en las mañanas se debía comprar el alimento que se necesitaba en el día, y luego encerrarse e ignorar lo que pasaba afuera, porque si uno estaba pendiente, pues venía algo sobre uno, porque ya bien sea a la izquierda o a la derecha. En fin, o sea, la inseguridad era que ya uno no sabía ni en quién confiar. Un animal, un puerco, un cerdo que estuviera en la calle lo mataban. Entonces le decían al dueño, bueno, tiene que pagar el tiro que le dimos al puerco. No, que yo no lo pago. Bueno, cogían el animal y lo echaban en el carro y se lo llevaban. Y eso temorizó mucho a la gente del campo. Todo el mundo tenía que vivir, mire, con la boca cerrada, no podía decir nada. Y últimamente se declaró en una guerra. Una guerra armada contra un personal desarmado. Me aburrí, me cogí miedo a eso y me vine. Me metí aquí y estoy tranquilo, pero no estoy como estaba, porque la finca está perdida, tengo que hacerla de nuevo, tengo que hacer casa, tengo que hacer todo. La amenaza que nos hacían era que nos teníamos que meter, nos teníamos que recoger temprano, que comer, que si no nos recogíamos, andábamos en la calle, ellos no respondían a lo que pudiera suceder. Nadie podía estar en la calle. ¿Por qué? Porque nosotros le temíamos mucho a ellos. Tengo el pagano, la población civil y el campesino productor, que tuvimos que desplazarnos porque después de la masacre de Chengue, en la región hubo más de 70 muertos, muertes violentas. ¿Qué pasaba que hoy, si usted no oía los temas, lo miraban por encima del hombro y a las dos noches lo iban a buscar? Y van para, lo mataban. Este pueblo aquí quedó solo cuando eso. Los que no estuvimos para donde ir, que no teníamos para donde ir, nos quedamos aquí. Eso y somos los propios valientes, los que nos quedamos aquí, porque no teníamos para donde ir. Eso fue maluco. Fue malo para uno, que no estaba haciendo nada. Fue malo. Bueno, la vez esa que se metió la guerrilla, eso fue muy maluco aquí. Eso fue horrible. Uno trató de cerrar la puerta y no pudo. Y tuvimos que meternos para acá. Nosotros venían por ahí, si se metían. Por todo esto lo caminaban, venían de allá. Para allá y de allá para acá. Y nadie podía decir nada. Y a veces lo hacían unos reunir con la... Nosotros íbamos a ir en el lojito y nos llevaban toditos al colegio. A veces de fusil, con el fusil atrás. Si no, se reunían a ver lo que hacía. Entonces tenías que ir de por ahí. Bueno, nosotros sí, cuando la violencia de la guerrilla sí estuvo. Pero aquí hubo un impacto que hubo en Chalán. Que pusieron un burrobomba, mataron 11 policías, 12 policías. Pero desde ahí nosotros a veces decimos unas cosas que... Porque desde esa época nos sacaron las fuerzas públicas. Entonces, nueve años sin fuerza pública acá, ellos se hicieron dueños de estas tierras. Que en tal parte que hubo un explosivo que le mocharon las patas de un entierro de cosas y que le enterraban el país. Cuando venía él, no, que los pies se los mocharon. De la bomba se reventaba la cosa y que... Pero como ya la ley, los soldados vinieron y ya fueron para allá, cogeen para acá. Y se enfrentaron una vez. Se enfrentaron, hubieron unos muertos de la guerrilla. Hubieron, creo que son dos muertos. Yo estaba aquí, de ahí, se juez corrompiendo la cosa. Ella está enferma también. Ella la acompaña más la enfermada porque ella vio muchas cosas. De muertos y eso. Por aquí mataron unos pelados, por aquí, por la calle. Ella se sorprendió mucho. Yo decía, está allá en la finquita del monte. Cuando viene la hallé loca, asustada. ¡Joder, que mataron! ¡Te van a matar a ti y a mí también! Y yo decía, no, no, a nosotros no los matan. Está de quieta ahí. Una señora que vive al lado también se complicó de ahí. Fuerte la vaina, muy fuerte. Ella también está enferma de eso. Entonces un día, ya cuando las vainas se fueron, poniéndose malas, ya uno, ya no confiaba en nadie. Ya uno... Si iba al monte, ya la guerrilla, ya uno no confiaba en la guerrilla. Se podía quedar por allá muerto. Porque ya uno no confiaba en nadie. Si iba por acá, por estos lados, allá van los paracos. Más peor. También ya se complicó la cosa. Entonces ya uno andaba apurado. Entonces un día yo me fui para allá, para el monte, un sábado, a llevarle un desayuno a un pelado que tengo, se quedaba parado por aquí ahorita. Y entonces, cuando veo que sale una gente. Le dije, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo, yo me llamo fulano. ¿En qué le puedo servir yo? Le dije, ¿en qué le puedo servir? Tienes que ganar unos 3 millones de pesos. Entonces yo me eché arriba y yo dije, ¿sabes qué? Me he desayunado hoy. Yo no he desayunado, todavía pate 3 millones de pesos así. Le dije yo al tipo, a una gente más. Entonces, yo fui al desayuno, yo dije, yo al desayuno le dije, vete. Estoy cogido de una gente, no sé quién es. Vete bajo los ojos. No digan nada, la señora, que... Si yo no paré con las 4 de la tarde, ya yo estoy muerto. De pronto ya no existo. Vete bajo los ojos. No digan nada a ninguno, a nadie, no le digan nada. Bueno, él se vino. Y entonces quedé yo allá, con esa gente. Y entonces la señora, desesperada, preguntaba dónde estaba yo. Ahí sin parecer. Yo paré con las 4 de la tarde. Todo el día ya cogido. Los combates permanentes, la quema de vehículos, los secuestros, los asesinatos, las masacres. Por un lado la FARC, por el otro lado las autodefensas ilegales, por otro lado el ERP, el arco gráfico. Aquí en los Montes de María existían todas las plagas que hayamos podido tener en el país. Existieron los Montes de María. Y gracias a Dios con un trabajo conjunto de todas las fuerzas militares hemos logrado liberarlas. Pero era una tierra totalmente, nadie a un peso por esa tierra. El Montes de María anteriormente era una zona de peligro. Era una zona de mucha muerte. Estos de la gente que nosotros sabemos que es la FARC, estaban apoderados de ese pueblo, de ese corregimiento. Hubo muchas, muchas matanzas, muchas, muchas cosas. Estaban tan dominados de ese pueblo que hasta ellos mandaban el agua. Para esa época nosotros, para poder sobrevivir con la sed, porque había bastantes celos, donde no existía a veces ni acueducto. Nosotros patrullando allá en los Montes de María, pasaban muchas necesidades en ese sentido. Porque el pueblo ni nos hablaba, ni se dirigía a nosotros por el miedo que tenía de esa guerrilla. De esa gente mala, que hizo muchas cosas malas. Y más con los campos minados, donde uno cogía el agua. Bueno, los promesos en la región de los Montes de María comienzan en los años 91, igualmente digo, con la presencia de este grupo terrorista de la FARC, que comienza a presionar a los campesinos, a los ganaderos, a los tenderos, a corrales vacuna, a extorsionar. Podríamos decir que en el año 98, 99, estos criminales llegaron a tener unos 1.300 a 1.400 hombres en la región de los Montes de María, los cuales no se movían, no se daba un peso, perdón, no se avanzaba sin el permiso de estos. Los bandidos, llámese, inclusive los gobiernos locales, tenían que pedirle permiso a estos bandidos para continuar sus actividades, ya que podíamos decir que hubo un co-gobierno, porque las vías, a la mediodía, las vías principales, la troncal del Caribe, era cerrada por materia de seguridad. Y estaban cerradas en comunicado a partir de mediodía. De los Montes de María nos tocó vivir, vivía en Lorica, Córdoba, ya tenía yo un bebecito de un añito y el otro de dos añitos, le tocó a mi esposo patrullar los Montes de María, salía de la casa y cuatro meses para mirarlo, y de ahí nos tocaba a nosotros muchas veces salir a un punto donde para él ver a sus hijos, media horita, 30 minutos, y en ese entonces los combates eran muy, muy, muy resgios, muy deseguidos, donde le llamaban a personas, a vecinas, amigas, al batallón de Coveñas, que miren que su esposo piso una mina, gente conocida, gente, personas que uno trató. Actualmente aquí donde vivo tengo recuerdos cuando en esto atravesaban los helicópteros y traían todos soldados muertos, con piernas, gente que uno conoció, su carita destrozada. Desde 2000 patrullé todo lo que era la zona de las aromeras que llaman, lo que es el Salao, donde hubo la masacre. Y el Cocuelo, la vía Zambrano, y nosotros como ese batallón era el único batallón de contraguerrillas que había aquí, y el de Malagana, patrullábamos en las diferentes zonas. Las aromeras que es de la parte de la troncal, yendo hacia Cartagena, de Corozal hacia Cartagena, la mano izquierda, y lo que era ya canzona, y todas las serranías de la parte izquierda, yendo de aquí de Corozal para Cartagena. Acá nos tocaba combatir el 37 frente, y acá nos tocaba combatir el 35 frente. Durante ese tiempo de servicio me daba esa nostalgia recordar como los primeros días que pertenecía a la compañía Piraña, que era una de las compañías mejores, éramos los más antiguos o más preparados, no sé, de pronto le metíamos como más coraje a las operaciones. Y era la compañía que permanecíamos más en contacto con el enemigo, y donde se dieron muchos enemigos de baja, y más pocos compañeros míos que ingresaron junto conmigo, otros ya eran más antiguos que yo, también cayeron en las diferentes operaciones, como el Infante Roja. Había un campamento del Frente 37 de la FARC, y la misión era subir hasta esa, era una meseta, especie de un cerro, teníamos que cumplir con la misión de subir a ese cerro, y desmantelar ese grupo que tenía la guerrilla en esa zona. Fue allí donde, en esa operación de registro y control, pues desafortunadamente, caí en un campo minado. Tuvimos un enemigo silencioso, y este enemigo nace de la necesidad de estas guerrillas de enfrentar la contundencia de las tropas en el desarrollo de las operaciones. Es un enemigo que ellos aprendieron a evolucionar y a desarrollar a través de técnicas y tácticas que aprendieron de las guerrillas del ELN, lo que nosotros más adelante llamamos los artefactos explosivos improvisados, los AEI, podían fácilmente anular un desplazamiento, evitar la inserción de una unidad militar hacia un área, pero de lo indiscriminado que eran estas armas, no solamente afectaban las tropas de la infantería marina, sino también afectaban a la población civil, los niños, las mujeres, los hombres. Muchas veces nosotros preferíamos detener las operaciones, pero nuestro esfuerzo principal era atender un campesino de los Montes de María que tal vez hubiera caído en una de estas minas. Estos artefactos explosivos improvisados eran supremamente destructivos. Yo llegué acá al B1, cuando eso de 100 era el B1, y me dijeron, no, es él. Ahí quedé destruida. Quedé sola. Yo tenía 17 años cuando él falleció, a luchar con mi hijo. A sacarlo adelante me tocó sola. Cayeron un campo minado él y otro compañero. Él duró una hora vivo, pero lo llevaron al hospital de Plato y el tipo de sangre de él era negativo. Y él murió desangrado. O sea, me siento orgullosa porque él ofrendó su vida por Colombia. Porque él en muchas ocasiones me dijo que si a él le tocaba morir por Colombia, moría orgulloso. Y eso me llena de orgullo. Pero a la vez vivimos con un dolor que nunca lo vamos a saber superar. Me lo entregaron sellado. Porque estábamos ahorita. No, no encontraba nada de él. A mí me dolió tanto porque en ese momento yo no sabía qué hacer con dos niños. Con dos niños pequeños, una niña de cuatro meses. No, es la conoción. Pero ella no. ¿Mira, Gustavo, esto también? Gracias a Dios, orgullosa me siento de Robert. Porque por él dio la vida y los Montes de María respiran. Ya no es lo mismo ya. Fui guerrillero de la Che Guevara, del Frente 37, que operaba en los Montes de María, donde fui entrenado para ser explosivista. Hacía explosivos con abonos de alta densidad, como el nitrón 30, el nutrimón y el potasio, donde tenía un proceso de cómo se cocinaba. Duraba un tiempo cocinando y se le echaban más químicos, que era CPM, era carbón vegetal y aluminio o alumina. Entonces se le daba un secamiento y tocaba molerlo y al mismo tiempo se hacía el explosivo, donde se empacaba ya en, bien sean cilindros o balones que se armaban para detonar. y cuando eso entonces, cuando se tornaba una explosión, se caían los soldados, se decía que era, que cuando caía uno, entonces se decía que era una persona menos, ya que iba a entrar en combate con nosotros. y las esquivas que se echaban eran aceradas para impactar y que cayeran de forma inmediata. O sea, ya no podían volver a combatir contra nosotros. Siempre se decía que era para que cortara la pierna o lo que fuera el peso lo destrozara. Ya no quedara nada. La idea era esa, que no tener, digamos, compasión con nadie, en ese caso. Y se minaban matas de montaña, caminos, caños. O sea, donde uno podía pensar que por esa parte podía estar siendo patrullado por el ejército. En este... O sea, esa era la orden que teníamos y por eso era que se sembraban, digamos, matas grandes y también nos exigían que así enseñáramos a muchas más personas para que pudieran, por donde se movieran, pudieran minar los campos más vulnerables. O sea, en ese caso, vulnerables para que nosotros proteger, no nos siguieran, mejor dicho. Era una... Es una guerrilla que estuvo enquistada 40 años en estos montes donde habían familias y familias y familias y lograron demostrarles a ellos que con la vida de las armas no se podía hacer nada, era difícil. Hoy en día ya las condiciones son diferentes. Pero se perdieron muchos hombres, muchos hombres. Y quedaron discapacitados demasiados hombres. Las minas eran muy bravas, en ese año. Muy bravas. Nada, tú te... Encontrabas minas a por doquier, caminabas y estaba todo mirado. ¿Qué áreas especialmente? ¿No? De áreas, no. Eran todos los montes. Todos los montes de María estaban minados. Todos. Con el tú caminaban, había nubes. También estuve en el Cerro Limón. Ahí... Perdimos debajo un guerrillo como a las 3 de la tarde. Nos quedamos ahí, cometimos el error. y a las 3 de la mañana yo estaba acostado, mi hamaca había soltado la guardia y sentí como... como un desespero. Me sentía mal en mi hamaca, no sé, como que presentía de que eso iba a pasar, de que algo estaba por suceder. Me paraba, hablaba con los compañeros. Cuando pasados 3, 5 minutos, sentimos la primera explosión. Pues me levanté. Cuando ya pasaba ese segundo, explosión acá donde estábamos nosotros, la onda explosiva, pues me levantó, eso nos tiró contra la pared. Ahí como pude, me puse en mis botas, salía a reaccionar. Cuando ya, pues nos consolidamos todo lo que había pasado, los muertos, empezamos a llamar a los compañeros, no había... la totalidad, faltaba personal, empezamos a buscarlo. Y, pues, desafortunadamente contamos con la mala razón de que había unos que nos habían dado de baja. procedía a recoger mis cosas porque no íbamos a organizar y en mi hamaca había un pie de un compañero. Ahí fue donde más me dolió, me sentí... me han dicho... mal, no sabía qué hacer, me desesperé. Tanto así que el teniente que estaba con nosotros, el comandante llegó, me tuvo que controlar porque no estaba bien. Ya había pasado cosas conmigo en combates, pero no había habido esa magnitud así de tanto personal destrozado, vuelto nada. Entonces, en los árboles, más que todo, nos tocó treparnos a los árboles con ramas para bajar los restos de los compañeros. Y fue algo muy, muy frustrante. Cuando ahí había un compañero que tenía siete años de haberlo conocido, pues salía a buscarlo para ver si estaba vivo. como el comandante nosotros sabíamos que era muy, muy, muy amigo, no me dejó verlo. No me dejó verlo. La reacción mía fue cargarle fusil por el desespero que tenía por saber de él. También, desafortunadamente, también lo habían matado. Esta es la Fundación Colombia Herida. Aquí funciona el hogar de paso en donde apoyamos a soldados y policías heridos y a las familias de los caídos, heridos y activos de las fuerzas militares y de la policía. Hace 11 años llegó a nuestra puerta un ex infante de marina con un caso extremo de estrés postraumático de combate. Él se integró a la Fundación y a través del tiempo fue curando sus heridas psicológicas, participando como miembro de nuestra organización y colaborando conmigo en producción de teatro y de cine. Él se llama Wirman Cote, ¿Qué estás haciendo? Está haciendo el fugo. Wirman, tú eres sobreviviente del campo minado Cerro Limón, ¿correcto? Sí. ¿Qué se siente ser un sobreviviente? La verdad no es fácil porque andar con una cruz a la espalda se siente uno culpable la verdad porque mis hermanos murieron ni y yo no. Ellos murieron al lado mío pero nunca puedo decirles un adiós. ¿Y qué quisieras hacer? Volver. Volver allá. ¿Para qué? ¿Para qué? Puede hacer al menos una plegaria una oración por ellos darle ese último adiós. El infante Peña Cote vino con nosotros a hacer este documental y todos sabíamos que deseaba encontrar a su antigua unidad para expresar un digno adiós a los compañeros perdidos en la lucha. Lucha que poco a poco empezamos a ganar. Fueron operaciones de gran éxito. Se obtuvieron muchos resultados positivos en donde al enemigo se le dieron muchas bajas. Hubieron guerrilleros abatidos en combate, desmantelaciones de campamentos, recuperación de material de armas como material de intendencia y sí hubieron muchos resultados positivos en conjunto con el ejército. Está mejor, el 100% mejor. Pues ya uno puede ir al monte. Ya la señora queda tranquila, ya el hijo queda tranquilo. Ya nosotros podemos andar en las parcelas de nosotros otra vez. Ya podemos ir a bañarnos, al arroyo. Todo el que está en el campo está tranquilo, no tiene miedo que por la noche se le van a meter a quitarle los animales o a pedirle a extorsionarlos. Sin la ayuda de ellos pues todavía hubiese guerrilla por aquí. Pero ya esto está calmadamente, gracias a mi Dios y gracias a ellos. Nosotros estamos muy agradecidos con la infancia de Marina. Gracias a Dios estoy caminando, gracias al ejército, a la infantería marina, al apoyo del presidente en ese entonces de acabar con la decisión de acabar con Martín Caballero que era el máximo jefe de la frente 35 y 37 aquí. Hoy en día vivimos una paz que imagínense cuando yo iba a pensar que yo ayer que estaba libre día domingo podía llegar salado en una moto cuando existían esos dos frentes aquí ni siquiera los víveres en los carros militares nos podían llevar porque los volaban, volaban. Nosotros teníamos que sacarlos, coger los víveres o llevándolos en helicópteros. El agua para tomar tenían que ir tirándolos a los helicópteros porque no podían ni siquiera aterrizar. Muy bien, ya estamos bien. Muy feliz, muy contento porque hemos dado lo mejor que hemos tenido para que esto sea así y ya la gente civil puede ir a sus cultivos a cosechar la tierra, andar por los montes como era antes, antes de venir la violencia. Ellos tenían cultivos por todos lados. Aquí se puede salir para todas partes, para la vereda, para las veredas, para los campos, para las personas que van allá a bañarse tranquilamente y todo, o sea, viene gente de todas partes. Y ahorita pasar por ahí y ver que eso es tranquilo, a mí me da un orgullo, me da sentimientos. Yo siempre le he dicho a mi papá, yo pasé por aquí y yo peleé aquí. Bueno, las cosas han cambiado porque vive uno tranquilo porque ya uno puede salir para donde sea, puede salir a una fiesta y ahí ya uno no tiene unos problemas pero anteriormente si salía uno por ahí a tomarse una botellita de ron lo mandaban a acostarse y tenía uno que buscar la casa y acostarse. Bueno, para mí es, ¿cómo diría yo? Es un orgullo que siempre me llevaré en mis recuerdos y satisfacción para mi familia. Por lo menos nosotros contamos con algo muy importante y es que logramos sobrevivir. Pero gracias al sacrificio de aquellos héroes que fallecieron, que dieron su vida por consolidar esta zona de paz, por eso que los Montes de María están respirando esta área de tranquilidad y paz que estamos viviendo ahora. Y buscando el recuerdo de las vidas de esos héroes, el infante Cote llegó a su antigua unidad. Cuando reportaron a este man creía que era yo porque este man se llama Novoa Arroyo Marley. Este man un palo un palo de la de Choco. Y este pelado murió porque se le volvió a buscar el chaleco de lanzaranada. Esa toalla la encontré yo llena de carne, pelo, sangre, porque uno cuando se fragmenta como que no echa sangre. Y así la cogí, la guardé al bolsillo a los tres días la lavé. Ya está un poquito descompuesta. Y ahí la tengo de recuerdo. Se ve la foto bien y todo. Nadie tú. Nicanor es un excelente el pernudo. ¿Se acuerdan que el día llegamos así? El fango está por acá. Sí, me dijo que nosotros no sé ir. le vemos una plegaria por el descanso eterno de los compañeros caídos en cumplimiento de su deber por la liberación de Montes de María. Los infantes de Marina de la compañía Antares del Batallón de Fuerzas Especiales caídos en el campo minado de Cerro Limón en la madrugada del 23 de mayo de 2002. Infante de Marina Ariel Caballero Flores Infante de Marina Luis Alfonso Anaya Vargas Cabo III Manuel González Martínez Infante de Marina Julio César Ortega Erazo Infante de Marina Juan Mendoza de la Rosa Infante de Marina Freddy Rafael Tan Caro Infante de Marina Marley Novoa Arroyo Infante de Marina Eider Izaid López Fragoso Infante de Marina Eudenber Hernández Anaya A tu grandeza Colombia Que entrego todo mi ser En tus costas y riberas Por tu gloria lucharé La tropa anfibia es mi fuerza Orgulloso en ella estoy Armalista y mi fuerza 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 Gracias.